Amigos de Respuesta Deportiva, en las charlas de Alejandro Álvarez estamos con Efren Méndez, presidente del club de Raqueta Britania. Después del Campestre fue el club que detonó deporte en la entidad, pero tenísticamente hablando es el pionero del tenis en este estado, el de mayor tradición. Hay un movimiento impresionante de clubes, vemos que ahora, además de este, ya viene Casablanca, viene La Loma, se han fundado varios clubes y hay mucha competencia y te toca una época difícil en la de renovarse o morir. Claro, de hecho nosotros ya desde principios de año estábamos trabajando en que se nos viene la competencia, yo creo que la competencia es sana y bueno, y aparte que Querétaro también lo necesita porque somos un estado que está creciendo demasiado y lo que nosotros nos toca hacer como clubes, ofrecer mejores servicios, buena calidad y sobre todo, pues bueno, que somos el único club, yo creo que todavía aunque venga la competencia que va a tener, que sigue teniendo 12 canchas en muy buen estado y pues bueno, eso nosotros lo queremos potencializar y pues prueba de ellos es empezar a lanzar torneos internacionales para crear nuestra academia, no quiero presumirlo, pero bueno, nuestra academia ya ahorita cuenta alrededor de 150 niños que cuando empezamos en el tema de la administración lo recibimos con 40 niños, entonces eso yo creo que es parte del desarrollo o la estrategia de que el club se posicione como los mejores en cuanto a tenis. Fíjate que qué bueno, pero además la competencia es sana, pero las distancias en Querétaro que están llegando están a una distancia grande y este club pues tiene un nicho, tiene una población cautiva de que así vengan 20 clubes, pues hay para todos porque como tú lo dijiste, Querétaro está creciendo, ya el Querétaro de cuando se fundó el abierto queretano de tenis al de ahora, son dos mundos completamente diferentes. Claro, yo creo que más bien viéndolo así del lado, le he dado de desarrollo y estratégico debemos de aprovechar que tenemos más competencia pero para ser también más competitivos y que los chavos tengamos una base de Querétaro de competencia, de clínicas y de intercambios entre clubes para irnos retando y ser más profesionales, yo creo que Querétaro debe de despuntar y aprovechar ese desarrollo. Querétaro ahorita se me figura como cuando Ciudad Satélite tuvo su momento de gloria, tenías los Casablanca, el Berimbau y varios clubes, el Reforma, varios clubes y se hizo un movimiento tenístico muy grande, aquí ya tienen una población importante de gente, están viniendo muchas empresas y requieren de servicios, ¿qué va a hacer el Britania para ponerse a la aldea? ¿Van a estar invirtiendo en instalaciones? ¿Qué es lo que viene? Pues bueno, principalmente el tema de canchas, ahorita las acabamos de dejar de primer nivel, tuvimos una certificación ya por medio de la misma federación de tenis, se le invirtieron más de medio millón de pesos a la reparación y mantenimiento y bueno, ahorita lo que vamos sigue trabajando es en cuestión de zonas de gimnasio y lo que es zonas que está de moda, ahorita vamos a explotar todo lo que es aeróbico y cardiovascular, entonces por ahí va el desarrollo. Pues qué bueno porque sí, tristemente en los clubes hay tendencias, los metrosexuales ahora cuidan mucho la vanidad en los gimnasios, las metrosexuales también, ya ves mujeres de cuerpos físicos hermosos y bueno, es el trabajo cotidiano que dan, ¿no? Entonces van a reinstalar, van a darle una cara nueva y obviamente el detonante. Lo importante es, no dejen salir el abierto queretano de tenis de este club, porque el torneo es de este club, el torneo nació aquí y el nombre es de aquí. Es correcto, ya estamos trabajando en ello y eso ya está, estamos por el registro del nombre, ya está tramitándose, ya lo metimos, entonces vamos a conservar este torneo aquí en el club. Pues bueno, presidente, es un placer verte, nos da mucho gusto que estés aquí y estamos a la orden. Gracias, igualmente a la orden. Que Dios te bendiga. Gracias.